Vamos con este caso que es de la conocida chinita de la salsa, como se le conocía. Ella sufrió un atentado cuando estaba viajando en un vehículo junto con su pareja. Un atentado con consecuencia fatal. La pareja perdió la vida, pero ella quedó también lesionada, lesionada para la posteridad. Tiene que costear ahora no pocas intervenciones. Steve Romero, nuestro reportero, ha llevado con el equipo periodístico porque ¿qué se está preparando Steve? ¿Cuál es la situación de ella? Y si acaso las investigaciones, ¿cómo vienen avanzando también? Bienvenido, Steve. ¿Qué tal Julio? Mari, 9 y 15 de la mañana. Este caso fue muy sonado justamente en el mes de marzo, donde aquí tenemos aquí al lado Vanessa Soto. La chinita de la salsa fue atacada por quienes se presume pues son extorsionadores. Producto de ello, se perdió una vida, pero ahora ella, Vanessa, tiene severas secuelas justamente de lo que ha sido este ataque. Ella, por ejemplo, en el brazo izquierdo tiene operaciones que se han realizado. Incluso también, como pueden ver en las radiografías, ella lastimosamente perdió una parte de un dedo en la mano derecha. Ahora, estas operaciones son sumamente costosas. Ella está regresando a trabajar, pero hay tratamientos, hay muchas cosas por hacer. Y justamente por eso está lanzando un concierto para este día viernes, donde van a haber múltiples artistas. El objetivo, obviamente, es poder costearse estas operaciones y también, en algún momento, ¿por qué no? Buscar justicia. Vanessa, muy buenos días y gracias por recibirnos. Cuéntanos, ¿cómo estás ya a casi tres meses de esto que viviste? Bueno, ahorita enfocada en la música, ¿no? Yo, llevando todavía tratamiento, todavía es un proceso, todavía lo que estoy pasando, pues, ¿no? Tú ves las imágenes, sabes que ha sido muy duro, es todo un proceso que evidentemente nadie quiere pasar por ello. Pero hoy, no sé si llamarlo un calvario o no, pero tiene secuelas justamente de ese ataque, secuelas que incluso te dificultan en tu día a día. Sí, como perder un dedo no es sencillo, ¿no? Y, pucha, también, gracias a Dios, lo bueno que me estoy recuperando, ¿no? Pero todavía tengo que tener dos operaciones, tres, con la del dedo, casi el dedo de acá lo pierdo. Menos mal me cosieron, pero necesito operarme todavía, ¿no? Porque ahí se rompió este, un cartil, un huesito y también me destruyeron la bala, la muñeca y el codo. Yo veo una cicatriz evidente en el brazo izquierdo, a ver si nuestro camarógrafo... Miren ustedes la consecuencia, la gravedad de esa cicatriz en parte de la muñeca izquierda, ¿sí? ¿Qué te han hecho? Mira todo el brazo izquierdo, mira todo el brazo izquierdo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue peroso, Steve? Wow, fue bien difícil porque he estado todavía en el hospital, estuve como dos semanas recibiendo antibióticos, ¿no? Y me pusieron ahí una plaquita, en sí tengo varios clavos, ¿no? Porque en sí me dijeron que mi hueso estaba como pólvora destruido. Me han tenido que reconstruir toda la muñeca, todo el codo, ¿no? Y acordarme es muy doloroso, en serio, ¿no? Me imagino, y somos muy cuidadosos con ello. Hay muchas cosas que has dejado de hacer por esta casi incapacidad con los brazos. Claro, sí, el doctor me ha perdido que no puedo cargar nada. Lo bueno es que ahorita estoy enfocada en la música, ¿no? Y a veces bailo, comenzar con mis bailarines y eso me ayuda también a la movilidad del brazo, ¿no? Porque no podía mover el brazo, recién estoy, voy a comenzar todavía con mis ejercicios, ¿no? Para poder mejorar las articulaciones y todo lo que... Las operaciones que te tienes que realizar ahora, sobre todo, ¿para qué son? Evidentemente buscas una mejora, ¿pero qué te tienen que hacer? Lo que pasa es que todavía el hueso tiene que pegar, ¿no? Y además de ahí me tienen que abrir, volver a abrir el codo y la muñeca para poder sacarme los clavos. Y el dedo de aquí me tienen que operar porque si tú lo ves está chueco, pues, ¿no? Porque hay un huesito que está roto y me van a tener que limarlo y pegar los dos huesos del dedo. Y también buscar una prótesis para el dedo medio que perdiste. Así es. Ahora, se está organizando justamente un concierto para este día viernes. Así es. Pero antes de entrar al tema musical, ¿ha habido algún avance en el caso? ¿Se sabe quiénes atentaron contra ti? No, hasta ahora no se sabe. ¿Nada de nada? No. ¿Ha habido citaciones de la policía? Para declarar, sí fue declarado, pero hasta ahora no, no tengo información de cómo va el caso, ¿no? ¿Pero lo sigue investigando, Steve? Por supuesto. Por supuesto. ¿Sigue la investigación o no? Que la autoridad siga avanzando en eso y le ponga punche, pues, ¿no? Porque lo que más deseamos todos es justicia. ¿Tienes reportes de que la investigación continúa? Sí. Ahora, hablemos del concierto. Para este viernes, en Vacilandia, en Santanita, se prepara, no lo quiero llamar una fiesta, sino es más que nada, pues, un día sumamente importante, porque tú ya volviste a los escenarios, pero ahora vas a estar también al lado de otros gigantes, como Agua Marina, Tony Rosado, Quique Farro, Osa Peroco, los cuatro de la cumbia. O sea, invita a la gente, o sea, creo que es un muy bonito día para celebrar a tu lado y creo yo también volver a juntarse contigo, la gente que te ama, que disfruta de tu música. Sí, me han escrito muchas fans que ese día me quieren llevar regalos, que me quieren dar un abrazo fuerte, yo que más quisiera, ¿no? Conocerla a todas y también abrazarlas y muy agradecida por sus mensajes, por sus mensajes de fuerza, ¿no? Que siga luchando, que no me rinda y que soy un ejemplo para varias mujeres que han pasado por una situación similar. ¿Qué se ha preparado para ese día? Aparte de las orquestas que hemos mencionado, ¿desde qué hora puede ir la gente? Todo ello, o sea, imagino que tienes un número especial también para cada uno de tus fans. Sí, pueden ir desde las seis de la tarde, la verdad estamos preparando todo eso con mucho cariño, para poder luego hacer mis operaciones y poder estar mejor de salud, porque es un proceso todavía largo que me queda. La gente que nos está viendo, si quiere asistir a este concierto, puede buscar las entradas en www.vaop.pe y ahí pueden disfrutar de esta música el día viernes, en Vacilandia, en Sartanita, ¿cierto? Sí, muy bien. Perfecto. Un mensaje para toda la gente que te ve, finalmente, para todos tus fans que están atentos a tu recuperación, a tu progreso día a día. Muchas gracias por todo el cariño, por todo el amor que voy a seguir esforzándome y dar lo mejor para ustedes. ¿No te vas a rendir? No, por supuesto. No es una opción rendirme. Muy bien, no se puede rendir, tiene que salir de la adversidad. Y Vanessa Soto, la chinita de la salsa con muñecas, como lo dice, ella no se va a rendir. Exacto. No es una opción. Volvemos como sigue. Muy bien, Steve, muchísimas gracias por la información, porque en realidad, de momento tan duro de haber sobrepasado la pérdida de su pareja, su compañero, ahora está sacando fuerza donde no hay, con este show benéfico, que vayan todos para poderla apoyar. Sobre todo porque tiene que afrontar varias operaciones. Claro, de reconstrucción. Así que acá está el flyer, ¿no? Bueno, ahí está Aguamarina, Tony Rosado, Quique, Vanessa Soto, Zaperoco, Los Cuatro, La Cumbia, en Vacilando Park. Esto es en Santanita. Ahí está el apoyo, obviamente, para esta cantante que tanto lo necesita y tiene un camino todavía complicado. 9.23.